¿No les parece posible o viable un ente turístico o una agencia turística como pasa en Córdoba, en Tucumán, como pasó en un momento en Salta? Sería adecuado, creo que ya hubo en el gobierno anterior, me parece, o del doctor Oscar Castillo, hubo una intención de crear un ente turístico mixto. Creo que yo no estaba muy inmiscuido en aquella oportunidad del tema, pero creo que duró muy poco tiempo, no surgió el efecto que consideraban necesario. Yo creo que sería una muy buena salida, una buena alternativa. ¿Esto se habló con el gobernador de esta posibilidad? No, ese tema no. Se habló de la formación de un ente interministerial, de un comité interministerial, que nosotros lo habíamos propuesto incluso en la nueva ley de turismo provincial, era uno de los biten que nosotros proponíamos justamente un ente facilitador que agilice el tema turístico en el sentido donde entrarían a jugar los distintos ministerios o secretarías. En este caso el gobernador nos propuso formar un pequeño comité donde podamos agilizar y llegar de una forma más directa a que se tome una resolución, a ser más práctico, más dinámico. Esto para nada implica que la secretaría no forme parte, justamente el eje de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y distintas secretarías que puedan comulgar en ese mismo objetivo. Y más allá de los diálogos, obviamente con el gobierno, por decir no nos peleemos del todo, pero ¿hasta qué punto? Porque ustedes son empresarios, necesitan que esto se agilice, de ello depende en su inversión. ¿Hasta dónde van a aceptar un estado de cosas en el mismo sentido, tal cual le está ahora? Sí, yo creo que acá hay varios... ¿Cuánto les dura, digamos, la paz, quiero decir? Y acá esto es realmente un año muy particular, más allá de los factores externos, que hoy ya lo sentimos como propio, llamémosle todo lo que es la crisis económica, que nos afecta seriamente, la pandemia actual de la influenza A, el dengue, y bueno, sumado a eso la falta de posicionamiento real de la provincia como destino, yo creo que hacen un cóctel realmente bastante complejo para nuestras aspiraciones o para nuestro sustento. Yo creo que el tiempo, no hay que perder demasiado tiempo, porque en este caso siempre decimos por ahí el Estado o el secretario de turno se puede equivocar y está todo bien, pero si equivocan ellos, ellos no lo sufren. Nosotros sí lo sufrimos, un error, una equivocación o una inacción por parte de ellos. Y yo creo que en este caso el sector turístico privado de Catamarca es un sector, vuelvo a repetir, no es un sector turístico fuerte, al no ser fuerte, obviamente no tenemos empresarios fuertes también que puedan soportar esto en un tiempo prolongado. O sea que continuamente hay que buscar medidas, hay que buscar acciones, estrategias, equivocadas o no, pero hay que generar, generar porque a nosotros no nos queda otra, de generar ideas, de generar estrategias para que realmente el turismo, el turista, ese elemento vital, esa materia prima pueda llegar a nuestra provincia. Justamente en esto de generar ideas, ustedes lanzaron algo que provocó una especie de piedra en el lago, esto de un poncho que esté como atomizado en varios lugares del interior. Bueno, esta fue... Algunos lo entendieron casi como que, no, ¿cómo se lo van a llevar de acá de la ciudad y todo lo demás? Pero, ¿cómo sería para vos esto? Bueno, esto forma parte de una serie de proyectos que hemos evaluado y hemos presentado al Ejecutivo. En primer lugar, una embajada turística que hicimos de promoción por mi país, que la estamos llevando a cabo, con suerte, hemos arrancado en Córdoba. Hemos también lanzado una chequera turística que a partir de esa actividad va a tener ya la posibilidad del turista que arribe a nuestra provincia, una serie de descuentos. Hemos presentado el proyecto de Catamarca, provincia turística protegida, también muy importante, lo considero el gobernador realmente algo muy oportuno para estos momentos, y en el cual realmente nos daría una base, nos daría un plus necesario para que nuestros productos a la hora de comercializar estén bajo ese concepto de Catamarca, provincia turística protegida. Y esto nuevo surgió a raíz de que, en primer lugar, privilegiando la salud sobre todo, yo creo que hoy el tema es salud, en primer lugar, en base a la postergación que hizo el gobierno de la provincia de este evento máximo de los catamarqueños, que es el Festival del Poncho, lo vemos en ese contexto. Bajo ese contexto, cabe la posibilidad que se haga el festival en un tiempo no prolongado, quizás en agosto, en septiembre, como lo habían anunciado. Obviamente que si se dan las condiciones necesarias, las condiciones sanitarias, y si hay una voluntad política de realizarlo. Ahí va la pregunta nuestra, ¿es factible realizar un poncho de 10 noches bajo ese mismo formato en el mes de agosto, septiembre o octubre, garantizándole el éxito al artesano, al expositor, al productor, al ranchero, que realmente sea rentable y que el poncho tenga su brillo realmente en esas 10 noches? Yo creo que es complicado. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que tendríamos que paralizar prácticamente nuevamente la provincia, o sea, la administración pública, todos estarían trabajando, los chicos en el colegio, con lo cual tan solo podría tener éxito los fines de semana. A eso apuntamos nosotros, a desglosar el poncho, quizás no es el festival en sí, pero bajo esa figura del poncho, desglosar, proponer un fin de semana largo acá en el Valle Central, que haga eje el predio ferial con los artesanos de acá, de la región del Valle Central, con los músicos del Valle Central, con sus productores. Luego, trasladar con una infraestructura menor, obviamente, a un fin de semana, en la cabecera del oeste provincial, que podría ser Belén, y que trabajen los artesanos, los productores, los músicos de allí, que sean anfitriones de esa zona, de esa región. La otra región que consideramos importante es la región de los Valles Calchaquí, que podemos tener cabecera en Santa María, y la otra cabecera del este catamarqueño, haciendo base en recreo. Así completaríamos, quizás, bajo un formato distinto, esta fiesta del poncho, o este poncho itinerante, digamos, arrancando desde la capital, garantizándole el éxito el fin de semana, y llevándolo a cabeceras del interior, estratégicamente seleccionada. Con lo cual, ¿qué nos permitiría? Integración provincial, nos permitiría activar las economías locales, donde entraría a jugar el alojamiento, el tema de restaurar, el tema de los artesanos, obviamente que se beneficiaría a mucha gente, y movilizar el turismo interno, sobre todo, posibilitar que el capitalino recorra la provincia, que hay un porcentaje muy alto hoy de nuestra ciudadanía, que por ahí no tiene la oportunidad o no conoce las bellezas naturales. O no la elige a veces, o no la elige. Se va a Brasil, se va a la costa. Exactamente. Con lo cual acá estaríamos garantizando el éxito. Y también transmitirle el mensaje que no es que el artesano de acá, de Catamarca, de la ciudad o del Valle Central, se va a desplazar a Belén, después a Santa María, después a Recreo, no. Cada zona tiene sus anfitriones. Obvio, está bien. Esa es la idea. Y que tampoco no es que la idea de la Cámara es, como se decía en algunos medios, o se planteó ante la comunidad el mensaje que la Cámara propone que el poncho vaya al interior. No, no es eso, sino que el interior se inserte dentro del poncho bajo este contexto. Muy graciosa esa visión centralista de muchos que dicen, no, es acá la ciudad. Que si se va es federal. Es gracioso, el federal no tiene nada que ver con eso. No podemos decir desde la ciudad de Catamarca, de San Fernando el Valle, porque se haga algo en el interior, es decir, federal. Es una postura absolutamente unitaria.